Ahora, igual que en ese entonces, en los primeros días de la nación de Krakow, esta se fusionó con una misteriosa isla de bestias. Un trozo de Krakow perdió su otra mitad, Harakow. El único otro habitante de este fragmento era un invocador, invulnerable y capaz de llamar monstruos, quien ahora ha hecho de Krakow su hogar. En Krakow, el punto Harakow, el invocador, sabe que han aprendido mucho el uno del otro, lo que aman, lo que odian, las cosas en las que creen, todo el miedo en sus corazones y la duda en sus mentes. Pero ahora han llegado al punto final de eso. Verdadera debilidad, las grietas en sus armaduras, los puntos débiles que podrían costarles todo. Es el turno de Roxly. Roxly lo sabe, ahora juega, pero quiere que le deje echarle un buen vistazo. Ahora lo ve. Es invulnerable. Ese es su poder mutante. No puede ser lastimado, excepto por sus ojos. Esa es la debilidad del invocador. El invocador responde que sí, y ahora quiere saber qué hay de él. Y es que eso es fascinante. Su forma externa es simplemente una cubierta de roca, una armadura de piedra, que protege y oculta la energía que es el verdadero él. A Noll cree que entonces es por eso que cuando explota, Lowa lo interrumpe. Sabe que sí, simplemente se reforma. Y eso es genial. Roxly se pregunta de cómo es que eso es una debilidad. El invocador cree que quizás, en este caso, debilidad es la palabra incorrecta, pero sí es una vulnerabilidad. Si alguien se entera de eso, sabrá dónde y cómo atacar. Pero no debe temer. Todos son, en ese instante alguien lo interrumpe. Dice que son aliados. O mutantes sin nada que esconder. Es Apocalipse. Y sabe que sí. Así es. Porque ha venido en busca de su conocimiento. El invocador saluda al abuelo. Explica que estaba mostrando a esos amigos un juego de Araki. Quiere saber si le importaría unirse. Apocalipse quiere saber si acaso luce como alguien que juega. El invocador sabe que sí. Y mucho. Apocalipse pide a los niños que los dejen solos. Roxly se despide. Lo verá luego. Pero el invocador sabe que pronto no será lo suficientemente pronto. Así, Apocalipse se sienta junto al invocador. El invocador pregunta al abuelo si ya es hora. Apocalipse explica que ha construido el portal externo, con los huesos de mutantes inmortales. Justo como se planeó. Justo como era requerido. Ahora el invocador sabe que Apocalipse ha creado una puerta a casa. Y el camino a Arako está abierto. Ahora solo tienen que atravesarlo. Pero... Siente duda en el abuelo. Quiere saber por qué. Apocalipse explica que colocó su fe en él desde que lo vio. Y en el hecho de que pertenece a su linaje. Pero antes de que envíe la totalidad de Krakoa a otro mundo. Y a lo desconocido. Hay cosas que tiene que saber y que aún no le ha dicho. El invocador pregunta si acaso quiere saber lo que pasó en realidad. ¿Cómo lucharon? ¿Cómo cayeron? Apocalipse responde que sí. El invocador está de acuerdo. La historia mutante de Arako y el mundo caído de Ament. Comenzaré con lo que sé que tú sabes. La historia como me fue contada. Ocara, la única tierra de mutantes. Ya era antigua desde antes que existiera la palabra. Pero aún así, no tan antigua como ellos. La espada crepuscular del enemigo hizo el mundo pedazos. Y así fue que uno se convirtió en dos. Y desde el abismo entre ellos. Desde ese mundo oscuro. El enemigo consumió todo este mundo. Hasta que, a un gran costo, el ejército del enemigo, junto con el mismo Arako, fueron empujados de regreso. Y el abismo fue sellado. Pero al igual que en todas las historias, lo suficientemente antiguas para crecer cada vez que son contadas. A veces se vuelve difícil separar los hechos de la ficción. O a la verdad de las mentiras. Algunos dicen que tú te quedaste atrás para evitar que ese mundo cayera. Para sellar la brecha y salvar lo que podía ser salvado. Después de todo, eras Apocalypse. El dios guerrero de azul. El gran resembrador. El primer mutante de la segunda generación del dominio mutante en la tierra. Pero hay otros quienes cuentan historias de traición. De que sacrificaste a tu familia para preservarte. Y a lo poco que podías ser salvado. Finalmente, hay rumores de algo peor. Juicio y esclavitud a la suerte. Que fuiste prisionero de los caprichos de otros. La única verdad segura que sobrevive a todo lo que se cuenta es esta. Lo que nunca debió ser dividido en dos fue separado para siempre. Esposo de esposa. Padre de hijo. Harako de Krakoa. Luego de un trauma, los mutantes de Harako emergieron en el infierno del siguiente. Lo que esperaba por ellos no era un ejército. No. Para algunos, esto es una locura. Para el resto, eran las tierras baldías de un mundo llamado Ameth. Un mundo negro. Un mundo caído. Lo que vieron los sorprendió. Una desolada nada plagada de cuerpos de enemigos derrotados. Todos reconocieron los oscuros actos de la espada blanca. Y sus 100 campeones. No estuvo en un lugar que pudiera ser visto. No quedó ningún rastro suyo. Pero su mano sangrienta había traído la era de Harako. Y en esa era, hicimos maravillas. Fue nuestra era de leyendas. Un milagro del dominio mutante. Mucho del trabajo realizado por valientes alquimistas e ingenieros mutantes perdura hasta nuestros días. No todo, por supuesto. Ahora, muy pocas permanecen. Pero en ese entonces, había 10 torres. Y todas las tierras entre ellas eran nuestras. Cuando el ejército de Ameth finalmente vino, no les mostramos misericordia. Por miles de años, las torres resistieron. Y la horda murió en nuestra frontera. Generaciones de mutantes vivieron y murieron sin conocer la derrota. Y así, nací en la gloria de hace 300 años. De niño, todo lo que conocí fue el mundo que estaba dentro de nuestros muros. Eso era lo que todos nosotros conocíamos. Era una ignorancia especial, viviendo en el único lugar seguro en un mundo de violencia y creyendo que así debían ser las cosas para todos. No sabíamos nada acerca de lo que Ameth era en realidad. Cuando mi compañero de nacimiento, el gran profeta mutante Idol, quedó ciego luego de ver la caída de nuestras grandiosas torres, la gente decía que Génesis se rió de él y lo amenazó con remover su frágil cabeza de sus frágiles hombros. Génesis, la autoridad de Araco, la madre de los jinetes, la esposa de Apocalips. Y en lugar de abatir a Idol, levantó un ejército. Se fueron por 20 años. Cada ciertos meses llegaban rumores de sus conquistas y de todo lo que Araco celebraría. Nos deleitamos en la victoria. Era nuestro derecho de nacimiento. Y Génesis nos alimentó bien. Luego, hace dos siglos, nuestro ejército fue silenciado. Luego, nos enteraríamos de que habían llegado a la Aguja de Marfil. Era la frontera de aquel que por mucho tiempo se pensó perdido. La Espada Blanca, Purity. Él era nuestro más grandioso sanador, inmortal, externa. Cada mañana, la Espada Blanca resucitaba a sus 100 campeones y cabalgaban directo a asesinar demonios Amentis. Haciendo la guerra, hasta que el último soldado en su ejército muriera. Solo para comenzar de nuevo al día siguiente. Génesis dijo que el ciclo de la muerte y la resurrección que él vivió se había convertido en su religión. Ella dijo que él se había convertido en un alienígena, tanto como lo era la horda a la que enfrentaba. Y nosotros, los mutantes de Harako, éramos lo mismo para él. Probamos nuestra primera derrota a manos de uno de los nuestros. No escuchamos nada por seis años. Y luego, habiendo escapado por medios indecibles y nunca contados, Génesis y los pocos mutantes que sobrevivieron regresaron a su hogar, en Harako. Regresaron. Solo para encontrar que les esperaban más derrotas. Iska, la traidora. Iska, la imbatible. Su poder mutante era que no podía perder. Fue ese poder el que la obligó a unirse a Amentis en la guerra contra Okara. ¿Lo entiendes? Tuvo que ellos iban a ganar y no podía perder. Iska había sido enviada a invitar a Génesis a hablar con Aniquilación, el dios de Ament, en la sede del poder del Yelmo Dorado, en la ciudad capital de Ament. Nadie sabe las palabras que cruzaron. Solo se sabe que Génesis aceptó. Se dice que el gran pasillo de Aniquilación estaba lleno ese día. Que todo el poder de Ament fue atestiguado por primera vez. Los demonios Amentis y aún peores personajes estaban esperando cuando Génesis llegó. Me pregunto, ¿estuvieron en silencio mientras Génesis se aproximaba al trono? ¿Gritaron y se enfurecieron? ¿O se burlaron y abuchearon? Todo lo que sabemos con seguridad es esto. Se batieron a muerte con el destino de Harako en juego. Se batieron y Génesis fue encontrada deficiente, derrotada, incapaz y sepultada. Y con ella fue sepultada toda la esperanza de Harako. Verás, su dios es llamado a Aniquilación por una razón. Por 100 años, la Orden Furecida, el verdadero poder de Ament, azotó los muros de Harako. Mutantes murieron. Torres cayeron. Pero de alguna forma, resistimos. Porque seguía habiendo esperanza. Esperanza de que en algún lugar ahí fuera, tú levantarías una nueva sociedad mutante. Una grandiosa. Y con ella, un ejército mutante que pudo habernos salvado a todos. Resistimos. Hasta que ya no pudimos. Fui enviado hacia adelante para encontrarte. Otros buscaron una forma diferente de salvación. Pero no sé nada acerca de su éxito o fracaso. Solo conozco las últimas palabras de la guerra. De la dios y un Harako bajo asedio. Abuelo, gran apocalipsis. No tenemos tiempo. Ament está en marcha. Y solo tú puedes salvarnos. Invocadores de Ament. Contemplen el poder de la escuela invocadora de Ament. Son adeptos sin nombre y magos atemporales del mundo negro. Aquellos que pueden tocar ese oscuro lugar, oculto a la mayoría de los practicantes. Conozcan a un invocador por su marca. Lo que ellos deben vestir siempre. Vean la marca y conózcanlos. No por alguna otra vista, alguna palabra o algún acto. Sirven a un poder alienígena. Uno más profundo que su conexión con el mundo real. Recuerden esto y actúen acordemente. Invocador menor. Número tradicional. 600. Actualmente 350. Capaz de invocar a un anfitrión o a un demonio menor. Invocador adepto. Número 30. Actualmente 22. Capaz de invocar a una pequeña horda de demonios menores o a un elemental primordial. Alto invocador. Número 3. Actualmente 2. Capaz de invocar a una horda de elementales. Y a más de 3 demonios primordiales. Luego, Apocalypse enseña el lugar. Como dijo, el precio fue pagado. Ha hecho el trabajo. Ha construido el portal external. Y unice el intocable y Banshee lo acompañarán. Y lo protegerán desde otro mundo hasta Araco. Banshee sabe que él es un viajero y siempre es feliz de ver los paisajes. Apocalypse quiere que encuentren su camino y anuncien su regreso. Y al igual que el invocador, debe dirigir el poder de Krakoa a rescatar a Araco y sanar a aquello que fue herido hace tanto tiempo. Sin embargo, si descubre que Araco ha caído, entonces debe regresar rápidamente. El invocador lo ha escuchado. Y se pregunta si es para que así pueda salvar a cualquier sobreviviente, rescatar a cualquier esclavo. Apocalypse sabe que sí. Eso. Y para que tenga su largamente esperada venganza. El invocador aclara al abuelo que puede sentirlo. Ese es el comienzo de una nueva era. Y cuando lo vuelva a ver, lo acogerá de una manera apropiada. No solo como un héroe de Krakoa, sino como el padre y el verdadero heredero de Araco. Tienes mi palabra, abuelo. Eso te lo prometo. Esta historia continuará. Activar la campanita y por supuesto, cuídense mucho. Esto fue Amazing Comic X.